El acceso anticipado del tiebreak se acaba el día 19, o sea, ya, se lanza completo a un precio de 70€ su versión ACE y el día 22 la edición estándar, es por ello que quiero comentaros 10 puntos que no me han gustado del tiebreak, algunos espero que los cambien y otros creo que no lo harán. Lo que podrían cambiar es, primero, hacer que el muñeco celebre los puntos por sí solo, esto ya lo hacen más o menos, y por tanto eliminar la acción de hacerlo tú mismo, pero sobre todo quiero que la celebración sea coherente con el resultado del punto, a mí me saca por completo cuando hace algo de este tipo, el rival pierde un punto y tú le aplaudes. Segundo, el juego es muy difícil y muy fácil a la vez, de hecho el diseño de dificultad está bastante mal, el tema es que es difícil hacerse al saque o realizar golpes ajustados, ya que el primero depende de la sincronización y que no hay ninguna guía, o sea, hay que golpear la bola justo arriba o cuando está cayendo, ¿es diferente con cada tipo de saque? Mientras que realizar golpes ajustados se hace difícil por tener que ajustarse al tiempo de preparación y potencia del golpe, y sí, esto puede sonar muy guapo, pero no queda bien en la práctica, si esto no lo modifican cuando salga, profundizaré en ello junto con el diseño de dificultad. Tercero, el modo carrera, la interfaz es horrible, lo mismo con la barrita de aguante que hace un diseño incoherente, y sobre todo que se pueda crear a un tenista para el modo carrera, aunque esto ya confirmaron de que se podrá. Cuarto, la máquina abusa del saque por abajo, todos los jugadores sacan por abajo demasiadas veces, además ahora suelen fallar el saque cuchara, de todas formas este saque nunca lo han hecho bien. Quinto, la cámara de repetición del punto. Esta es horrible, no suele estar bien colocada y hace que no se aprecie bien dicho punto. Por cierto, muchas gracias por la recepción del vídeo anterior y aunque esté muy agradecido, quiero más. Hay que darle cañita a las suscripciones y a los likes para que traigan más vídeos, sobre todo ahora. Pasemos a lo que no creo que cambien. Primero, incoherencia al sacar. La elección del saque es un mal diseño, es incoherente y torpe, ya que primero tenemos que seleccionar el saque y luego sacar, en vez de sacar directamente con el tipo de golpe. Segundo, reinicio al realizar ajustes gráficos. De verdad, esto puede ser una tontería, pero para mí es muy molesto, ya que hay que reiniciar el juego cada dos por tres cuando cambias algún parámetro. Hay que reiniciar por ponerlo en pantalla completa o por cambiar la resolución. Y no mola. Tercero, física de la bola y su trayectoria. Que se note realmente un golpe de dejada y que si está cerca de la red y quieres golpear una bola baja y esta devolverla para que bote cerca de la red, pues que la trayectoria sea una parábola y no una línea recta, ya que siempre impactará en la red. Espero haberme explicado bien. Cuarto, física del jugador. El muñeco se siente raro al correr, sobre todo al empezar, aparte de la manera en la que corre cuando le hacen un globo. Y ya que hablamos de globos, quinto, poder realizar golpes en carrera y que estos no sean globos. En fin, esto han sido los 10 puntos. Espero que no sea un 10-0 en contra y que haya una especie de empate 5-5 en este super tiebreak. Comenta que otros puntos no te convencen. Recuerda suscribirte para que suban más vídeos como estos y más seguidos. No te pierdas el análisis que haré dentro de muy poco. Un saludo y hasta más ver. Adiós.